Pues nada, nuestra siguiente ponente nos va a hablar de mujer y arquitectura. Se llama Inés Novella, es arquitecta urbanista. En la actualidad es investigadora para la Cátedra UNESCO de Políticas de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid y profesora del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, desde donde nos va a hablar, de hecho. Que comentaba que, bueno, como están ahí de fiestas, que igual ahí oímos algún petardo o algo parecido, pero es lo que es, son las fechas. Ha sido profesora invitada en diferentes universidades españolas, europeas y americanas. Las dos líneas de investigación fundamentales suyas abordan, por un lado, las políticas de igualdad y género en los campos tecnológicos y de la innovación, y, por otro, la planificación y el diseño arquitectónico y urbano con perspectiva de género. Ha diseñado y impartido numerosos programas formativos para personal técnico y de gestión en materia de género y planificación espacial. Es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Arquitectas de España, AMAE, y de esto creo que además nos va a hablar en su charla, editora para Europa Occidental de la Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture. Pues nada, sin más os voy a dejar con ella, que nos va a hablar de arquitectura, urbanismo y género. Inés, cuando quieras. Pues me oís bien, ¿no? Muchas gracias al Ministerio por organizar este evento tan interesante y por incluir la arquitectura también como parte del patrimonio. Voy a empezar compartiendo ya mi presentación, a ver si acierto a la primera. Esperen un momento porque lo tenía preparado y ahora de repente... Aquí está el PowerPoint y... Vale, estoy compartiendo... ¿Me podéis decir si veis lo correcto o no por cambiarlo? Estamos viendo el mismo, Inés. Vale, a ver, porque ahora no... Un segundito, a ver si soy capaz de... A ver, un momentito, porque no veo lo que estoy... No veo cómo cambiarlo antes, lo logramos hacer, pero ahora a ver... A ver, un segundo, voy a dejar de compartir un momentito y voy a quitar la pantalla... La pantalla... A ver, ¿cómo hago esto yo ahora? Es que el problema está en que no veo el shift para poder compartir. A ver, si lo hago de otra manera... A ver, ¿me podéis decir si lo veis ahora bien? Ahora está perfecto. Ahora sí. Perfecto, vale. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como comentaba Débora, yo trabajo en dos universidades, la Politécnica de Valencia y en la Politécnica de Madrid. Mi trabajo principal sigue siendo en la Cátedra Unesco de Políticas de Género, de Ciencia, de Etnología e Innovación de la Politécnica de Madrid. Y la mayoría del trabajo que voy a presentar aquí hoy tiene que ver con el trabajo que hago para la cátedra, que dirige Inés Anche de Madariaga desde hace ya ocho años, pero que es un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho más tiempo, antes de que se formalizase como tal la cátedra. Como es habitual en las cátedras UNESCO, las actividades son muy variadas, desde la investigación hasta los temas de advocacy y de compromiso social, todo el tema de divulgación de las temáticas que manejamos, consultoría técnica también. Y en el caso de nuestra cátedra, también toda una línea de actividades de apoyo a las mujeres en las disciplinas en las que trabajamos en la cátedra, que todas tienen que ver con urbanismo y con arquitectura, incluyendo también políticas públicas acerca de estas materias, temas de vivienda, y luego otras áreas más científico-tecnológicas, digamos, que siempre enfocamos desde la perspectiva de género. Y concretamente, en lo que voy a presentar aquí hoy, se mezcla un poco el trabajo que viene de la investigación académica más, digamos, más estandarizada, pero también en trabajos de consultoría y de asistencia técnica para, por ejemplo, entidades gubernamentales o profesionales a nivel estatal. Y toda una línea también que tiene que ver con el compromiso social, por supuesto, y con el apoyo a las carreras de las mujeres en el ámbito, en este caso, de la arquitectura y el urbanismo, desde un punto de vista muy amplio, porque como vamos a ver, las mujeres han estado dentro de los campos arquitectónicos, por decirlo de alguna manera, de maneras muy distintas y ejerciendo la profesión muy en los márgenes también. Que eso ha sido también, a veces, un problema y también otras veces una gran aportación por parte de las mujeres. He leído mi presentación en tres grandes bloques que vienen un poco también a hablar de tres grandes ámbitos a los que podremos introducir la perspectiva de género cuando hablamos de mujeres y arquitectura. El primero tiene que ver con el ámbito puramente profesional. La arquitectura se ejerce mayoritariamente desde el sector privado. Tiene una gran vertiente de trabajo, de aplicación, muy real, muy de proyectos reales. Y tiene un ámbito de trabajo que tiene que ver mucho más con la ingeniería y con la construcción, que tiene sus particularidades dentro de una disciplina, digamos, artística. Tiene ahí, es un poco un híbrido entre el arte y la ingeniería. Y eso lo hace un ámbito laboral muy particular. Luego, el ámbito académico desde el punto de vista de las instituciones, donde formamos a las futuras generaciones de arquitectas y arquitectos, donde se produce la investigación y donde tenemos toda una serie de jerarquías con sus problemas de género que vamos a ver. Y finalmente, y más aplicado un poco al contexto de este webinar, con la cultura arquitectónica. Donde están las mujeres en la investigación, en la estereografía principalmente, y por tanto, hasta qué punto son reconocidas o cómo podemos mejorar el conocimiento y el relato, digamos, de la arquitectura para incorporar de manera más justa a las mujeres y también a diferentes perfiles de hombres. Dentro del ámbito profesional voy a centrarme en dos trabajos que hemos hecho recientemente para el Consejo Superior de Arquitectos de España, que es el organismo que aglutina a todos los colegios profesionales de España, que son de ámbito territorial, y que tiene una función muy presente como portavoz de la profesión hacia los gobiernos, hacia el sector privado. Es una entidad bastante importante dentro del mundo de la arquitectura, sobre todo a nivel profesional. Para el CESCAE hicimos primero una investigación muy profunda, muy amplia, bastante ambiciosa, sobre la situación de las mujeres en la arquitectura en España, fundamentalmente en el ámbito profesional. Es decir, los colegios se encargan de tener relación principalmente con aquellos que trabajan obras reales, que tienen que visar proyectos, que tienen que, digamos, pasar por el marco profesional con todas sus reglas para hacer proyectos de arquitectura y de urbanismo. Y una buena parte de los resultados que obtuvimos en este estudio fueron la base o marcaron un poco la estructura del plan de igualdad que hicimos posteriormente también para el CESCAE y que igualmente es muy razonable, pero al mismo tiempo también ambicioso porque es el primero, entonces es un poco como una manera de empezar a romper el hielo y trabajar de una manera más estructural las políticas de igualdad dentro de la arquitectura. Este informe que está disponible en nuestra página web, también en la de CESCAE, de descarga gratuita, por supuesto, tiene ciento y pico páginas, muchísimas gráficas y muchísimos datos. De hecho, tuvimos que trabajar con un equipo de estadistas matemáticos porque éramos incapaces, lógicamente, de manejar toda la información, pero he extraído puntos muy genéricos que pueden un poco ilustrar cuál es la situación de las mujeres en España, sobre todo en el ámbito profesional. Para empezar, y es una cosa muy curiosa y que me cuesta mucho destacar, es que la arquitectura, que a nivel de estadística siempre se engloba dentro de las ingenierías, en nuestro país se educan las arquitectas sobre todo en ámbitos politécnicos y tienen una educación muy técnica, y los primeros cursos de la arquitectura son muy similares a los de las diferentes ingenierías. Sin embargo, es de este paquete de estudios, sin duda alguna, el más feminizado y además lo es desde hace más de 15 y 20 años, pero sin embargo, tenemos datos desde diferentes fuentes y desde diferentes miradas que confirman que esta feminización de la profesión no tiene una correlación en el ámbito profesional en casi ningún aspecto. Tenemos una inserción laboral mucho más lenta en todos los ámbitos dentro de la arquitectura, se produce una segregación tanto horizontal como vertical, es decir, las mujeres y los hombres están distribuidos por áreas de manera desigual, no nos dedicamos estadísticamente a lo mismo y dentro de cada área, dentro de la arquitectura, también hay una segregación vertical que quiere decir que a las mujeres no les cuesta mucho más llegar a puestos de liderazgo, de reconocimiento, de toma de decisiones, de mejor renumeración, de mayor poder, etc. Sin embargo, dentro de este panorama sí que hay datos esperanzadores, por ejemplo, las últimas generaciones de arquitectas están mucho más presentes, el dato, por ejemplo, que tres cuartas partes de las arquitectas que están colegiadas en España lo hicieron en los últimos 20 años, se empieza a notar esa presencia de mujeres en la profesión. Sin embargo, datos como, por ejemplo, el tema de la maternidad y la conciliación afectan con toda claridad muchísimo más negativamente a mujeres que a hombres, muchísimas más mujeres que hombres, por ejemplo, dejan de estar colegiados por razones relacionadas a la conciliación, sobre todo el cuidado de los hijos, pero no solo, también de los mayores. También un descubrimiento, por ejemplo, fue que las mujeres, aunque somos muchas más en los grados y másteres habilitantes, es decir, de obligado cumplimiento, digamos, para poder ejercer, nos caemos a partir del doctorado, hay muchas menos doctorandas, muchas menos alumnas en másteres no habilitantes, pero nos formamos mucho más, digamos, en formación permanente, en cursillos de reciclaje, especialización profesional, etc. Tenemos desde muchos puntos de vista mayor precariedad laboral, las condiciones de trabajo son mucho peores, contados más cortos, de peor calidad, menos inglesos, y también mucho menos encargos por parte de la administración pública, eso también es muy significativo, pero esto yo creo que también es un poco la base de que estemos mucho más diversificadas, de que las mujeres están mucho más repartidas en diferentes maneras de ejercer o ámbitos de trabajo, decimos que siempre un poco más en los márgenes, en aquello donde queda hueco u oportunidad, es una constante en diferentes datos que hemos podido ir sacando. Para mí también fue un descubrimiento y una sorpresa, no lo esperábamos esto, datos muy preocupantes acerca de la situación de las mujeres que ahora tienen entre 65, 70 y 75 años, que son ya las primeras arquitectas, digamos, normalizadas en España, las primeras generaciones donde ya hubo un número significativo de arquitectas están ya llegando a la jubilación, y estamos viendo que tienen problemas económicos muy importantes, jubilaciones muy bajas, muy pocos encargos, y es un tema realmente que tenemos que abordar de alguna manera. Un dato, por ejemplo, pues casi la mitad de las arquitectas que son autónomas ingresan menos de 15.000 euros brutos al año, esto es un dato a poner en rojo y reflexionar sobre él. Y datos también como, por ejemplo, impacto de manera desigual, la crisis del 2007 que tuvo un efecto negativo en la profesión clarísimo en toda España, pero especialmente en ámbitos que tienen la construcción y la arquitectura. Y toda una serie de desventajas que hemos ido intersacando, hay muchos más que podríamos hablar, pero también, curiosamente, pese a todas estas circunstancias negativas que claramente apuntan a una desigualdad dentro de la profesión, cuando se les preguntaba a las mujeres por su percepción acerca de si se consideraban bien o mal remuneradas, las secretarias muestran mayor conformismo con nuestros compañeros, y nos sentimos mejor remuneradas que nuestros compañeros, aunque objetivamente los datos son todo lo contrario. También lo he puesto en rojo, también un poco porque aquí podríamos reflexionar un montón. Bueno, de estos datos y de otros muchos, trajimos un diagnóstico que fue el primer bloque del plan de igualdad, que tiene una estructura, pues la típica de un plan de igualdad de este tipo de entidades, como por ejemplo el CESCAE. Después de esta introducción y un diagnóstico en buena parte basado en este estudio que acabo de comentar, vendieron las propuestas, que están articuladas en cinco áreas. Cada área aborda, digamos, una problemática de manera general. Luego tienen sus objetivos y dentro de cada objetivo específico acciones muy concretas para actuar. Luego hay el típico resumen que aborda todo esto. Una serie de datos que aportaron los colegios territoriales, que son los que tienen mayor contacto con la realidad de la profesión. El CESCAE no tiene un contacto directo con el gremio, digamos, lo tienen las sedes territoriales y todo esto fue lo que configuró finalmente el primer plan de igualdad del CESCAE. Antes de pasar al siguiente punto, como ven en la diapositiva, cada bloque tiene sus objetivos y sus acciones y hay muchas acciones que remiten a los colegios territoriales, precisamente porque tienen esa capacidad de acción directa o de contacto directo con las profesionales del sector. He marcado, por ejemplo, una aquí, pero hay muchísimas más acciones que se dirigen de manera directa a los colegios territoriales. En España tenemos colegios que ya llevan un tiempo haciendo acciones a favor de la igualdad y también por incluir el género dentro de la profesión. De todos los que podía haber seleccionado para contarlo aquí hoy en este webinar, he propuesto del Colegio Territorial de Valencia, que es el que conozco mejor porque es el que tengo más cerca, conozco a la gente que lo está llevando y he tenido una pequeña colaboración con ellos. De manera muy resumida, pues, y algo también que se repite y que recomendamos siempre que nos encargan de algún tipo de trabajo sobre cómo comenzar a implementar políticas de género en entornos masculinizados o donde no es tan habitual las políticas de igualdad como, por ejemplo, un colegio profesional de arquitectos, pero también valdría para uno de ingenieros, por ejemplo, es empezar teniendo la colaboración y el compromiso de quienes toman decisiones. Y en este caso es así. La Junta de Gobierno del CETA, del Colegio de Decretos de Valencia, tiene un compromiso como grupo, como institución, donde ve que este tema, el tema de la igualdad y el tema del género aplicado a la profesión es un valor añadido que puede mejorar mucho su trabajo como institución profesional. Es además una Junta de Gobierno que es paritaria, hay tantas mujeres como hombres y la decana, la presidenta Marina Sender, es una mujer. Y luego también, es decir, ya un tiempo tienen de manera permanente asesoramiento experto, sobre todo de los profesores Eva Álvarez y Carlos Gómez de la Politécnica de Valencia, también de otros profesionales, pero sobre todo de ellos y por ejemplo, hacen acciones a veces como muy sencillas pero con un impacto muy positivo. Por ejemplo, una muy reciente es la mejora de los espacios de la biblioteca donde han incluido un pequeño rincón para la infancia donde si un arquitecta o arquitecto va a hacer algún trámite, un visado, una consulta, un asesoramiento, lo que sea, puede llevarse a sus hijos o a sus hijas y dejarlos ahí un ratito para que puedan jugar, puedan leer y bueno, es una medida muy sencilla pero que puede ser de ayuda en esa franja de edad de la maternidad que detectamos en el estudio por ejemplo que era una gran caída de las mujeres dentro de la colegiación. Tienen también el punto violeta que le llaman que tiene fundamentalmente dos líneas de acción. La primera es incorporar mayor número de publicaciones sobre mujeres o sobre género en la arquitectura y urbanismo tanto en la librería, la tienda de libros del colegio como en la biblioteca que está a disposición de los colegiados dentro del edificio y también este punto violeta es como un punto de apoyo a profesionales ante alguna situación de discriminación por razón de sexo o algún tipo de acoso laboral, psicológico, etc. Y luego hacen un montón de iniciativas que van en la línea de favorecer la visibilidad de las mujeres dentro de la profesión desde charlas, exposiciones, apoyo al mundo también académico que quiere trabajar en estas cuestiones es un abanico bastante amplio. Una cosa muy importante y que ya lo pedíamos también en el plan de igualdad y es empezar a generar, recoger, analizar y publicar todo el trabajo del colegio con datos desagrados por sexo porque si no es imposible poder luego implementar, saber que el mapa, no tenemos un mapa ni una brújula para poder luego abordar esta desigualdad con solidez y con datos. También, por ejemplo, se propuso como dentro de la línea de formación un curso muy profesional, muy dirigido a profesionales sobre cómo implementar el género en la arquitectura y el urbanismo. Este curso, por ejemplo, lo di yo y dentro del programa de cultura han incorporado también eventos dirigidos a los niños y niñas, a los hijos de los colegiados para poder también aportar ese grano de arena dentro de la profesión. Dentro del mundo académico y concretamente en cómo podemos desde las instituciones que formamos a las generaciones de arquitectos mejorar los temas de igualdad, os voy a compartir el informe Mujeres en la UPM que tiene ya unos años pero lo he traído porque fue hasta ahora si no me equivoco el estudio más sistemático, más profundo que se ha hecho sobre la UPM que es la universidad tecnológica más grande de España con casi todas las ingenierías y con un número enorme de alumnado de PDI de profesores de investigadores que permite hacer una radiografía bastante amplia de la situación en España. Este informe que sigue la línea del She Figures por ejemplo o de científicas en cifras de mujeres en la innovación diferentes informes que se hacen habitualmente por instituciones sobre esta materia pues tiene desindicaciones de contexto aborda tanto el alumnado como el profesorado como el profesional de investigador aborda también el tema de la seniority donde están las mujeres en las capas altas de toma de decisiones también se analizó el PAS dentro del personal de administración y servicios el tema de los órganos directivos y también cómo las mujeres consiguen una financiación para poder investigar. Este es también un informe de doscientas y pico gráficas doscientas y pica páginas que también está online nuestra página web pero traigo estos gráficos que son otra vez un foco en la arquitectura en la gráfica de la izquierda tienen la media de la UPM la típica gráfica de tijera que es que corresponde digamos a qué pasa con mujeres y hombres conforme avanza la carrera investigadora es habitual que en el caso de las ciencias de las ingenierías no se crucen es decir que siempre haya más hombres que mujeres en todas las líneas de la carrera investigadora sin embargo arquitectura pese a ser siendo la carrera más feminizada de todo el politécnico de las ingenierías se parece más a la gráfica que se cruza más típica de otras disciplinas y no tanto a las ingenierías y si se fijan la brecha en las capas superiores de la jerarquía es mucho mayor esto quiere decir que aunque llevamos 20 años con una feminización de la profesión y del alumnado no se está tal como decía el informe del CSCAE no se está notando que eso vaya en una mejora en las capas superiores de la carrera académica un dato que lo grafía perfectamente es el famosísimo índice de techo de cristal que mide la mayor dificultad que tienen las mujeres para acceder a las capas más altas de la jerarquía en el ámbito que estemos estudiando y por ejemplo de los números que matemáticamente pudimos calcular la escuela la facultad que tiene el índice de techo de cristal más gordo es decir donde mayor dificultad tenían las mujeres en el año 2020 en el año 2014 creo que fue cuando los datos son de ese año era arquitectura pese a ser la única escuela tecnológica que tenía que estaba feminizada desde hacía más de en ese momento más de 15 años es decir que no basta con que entren las mujeres en una disciplina para vencer las barreras de la desigualdad sino que muchas veces también el sistema reacciona y no solamente lo hace más fácil sino que a veces reacciona haciéndolo más difícil esto es un fenómeno que se da también en la medicina por ejemplo y arquitectura en ese sentido se parece mucho más a eso y ya más relacionado con el ámbito del webinar de hoy y del ámbito cultural os quería presentar los primeros resultados de una publicación muy ambiciosa en la que llevamos trabajando desde el año 2017 y que es la Blomsbury Global Enciclopedia of Women in Architecture que es una enciclopedia que tendrá dos tomos y que ha involucrado a cientos de personas en todo el mundo que ha sido una labor complejísima y que está editada en jefe por Lori Brown y Karen Burns de Estados Unidos y de Australia con un advisory board muy completo muy localizado para poder que cada persona pueda aportar su conocimiento local de la situación de las mujeres y luego ha estado coordinado por lo que hemos llamado las editoras de área yo he tenido el privilegio de ser la editora de área de Europa Occidental antes de camino me tuvo que ayudar mi compañera Patricia Pedrosa porque era el ámbito más amplio más complejo con mayor número de entradas y tuve que pedir ayuda y se incorporó Patricia esta enciclopedia se espera que la tengamos a finales de este año si todo va bien tendría que haber salido en el 2021 pero es tan complejo tan difícil y bueno ha sido una batalla algo un poco heroico la verdad que se ha retrasado tres años puedo compartiros ya los parámetros generales en los que se ha movido esta enciclopedia esta enciclopedia recoge biografías y también recursos bibliográficos de arquitectas diseñadoras urbanistas paisajistas relevantes relevantes entre comillas porque algunas de ellas son grandes desconocidas pero son sin embargo relevantes por esto una de las pilares o enfoques de esta enciclopedia es precisamente la expansión del canon y poder incluir a mujeres poco reconocidas pese a su gran relevancia y sus aportaciones muy valiosas por supuesto en la cobertura global que sea inclusiva que sea interseccional que incluya territorios y comunidades que están tradicionalmente abandonadas por la cultura especialmente la cultura arquitectónica el relato arquitectónico ahí también hemos mirado desde la mirada anticolonialista que es también una sanatura pendiente desde el punto de vista de la cultura hemos también querido poner el foco en ámbitos de la profesión donde han estado las mujeres especialmente activas por ejemplo pues el tema de aportaciones nuevas a la disciplina desde ámbitos como decíamos desde el margen desde el mundo también de la academia grandes profesoras que han estado formando generaciones y que se les ha dado poca visibilidad en la historia de la arquitectura y también el mundo de la investigación de la teoría y de las publicaciones un ámbito donde a veces se ha tenido un poco reconocimiento a nivel general y especialmente el de las mujeres también un reconocimiento al sector público donde hemos descubierto que había y que hay muchísimas mujeres y que han hecho grandes aportaciones a la sociedad a las democracias y al avance de sus países desde la normativa desde la obra pública las infraestructuras los equipamientos las regulaciones y barcos de estatalización de calidades de materiales y de seguridad etcétera también ha sido una labor muy compleja esto nos ha costado mucho porque muchas veces las mujeres han viajado y se han movido de un lado a otro nacen en un sitio y trabajan en otro y hay unas dinámicas transnacionales muy interesantes que tienen que ver también con momentos de la política hitos históricos publicaciones que tienen que ver con los cambios políticos y culturales en los países que han afectado muy directamente a cómo las mujeres accedían a la profesión la ejercían la abandonaban eran o no reconocidas etcétera entonces es un tema muy complejo porque como digo es a nivel internacional entonces centrándonos en la parte de Europa Occidental que es la que yo he estado encargada tenemos 291 entradas esto se ha movido un poco a lo largo de estos 5 años el caso por ejemplo las primeras conclusiones muy generales esto daría para una conferencia en sí misma una obviedad pero que no la quiero dejar de reivindicar porque es una constante descubrimiento de nombres obras vidas y maneras de ejercer la profesión súper interesantes y que yo ahora como docente me veo en la obligación de compartir con mi alumnado porque es que es una pena que no conozcamos esta realidad constatamos que es así que la dificultad de ejercer la profesión es especialmente importante en las mujeres pero que a su vez también ha habido grandes precursoras y grandes aportaciones en muchos ámbitos diría que en todos pero destacando los siguientes el tema de la vivienda tanto unifamiliar como colectiva avances importantísimos aportados por las mujeres arquitectas diseñadoras y paisajistas también el diseño de producto muchas veces relacionado con facilitar los cuidados y el trabajo doméstico han sido en muchos países realmente precursoras del concepto de sostenibilidad a veces sin llamarlo así especialmente el tipo ambiental y el de tipo social muy relacionado con este con este webinar han sido clave también en la protección y puesta en valor del patrimonio no solo arquitectónico en sus países y también a escala internacional y como ya adelantaba anteriormente también una gran aportación a nivel de regulaciones de estándares y de normativas desde el sector público también esta 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 enciclopedia constata la presencia de mujeres en ámbitos muy diversificados de la profesión han buscado maneras alternativas y un poco más libres de ejercer yo siempre digo que están en los márgenes porque a veces por voluntad y a veces por obligación esto habría también que debatirlo y luego también destacaría cuatro o cinco cuestiones que un poco ya las he comentado por ejemplo el caso del paisajismo y como en muchos países Francia y España por ejemplo es un caso muy significativo han sido profesiones creadas y consolidadas por mujeres aunque hoy en día haya también muchísimos hombres pero ellas desde la jardinería desde la decoración de los espacios exteriores han hecho grandes aportaciones y han formalizado y consolidado estas profesiones que ahora tienen un nombre el paisajismo la arquitectura del paisaje etcétera por ejemplo Viena una ciudad que está en todos los rankings de bienestar pues hemos también evidenciado con esta investigación y con otras muchas también que existen la alta participación de mujeres y la responsabilidad que estas han tenido a la hora de favorecer esos altos estándares de calidad muchas veces gracias a la arquitectura y el urbanismo de la ciudad la innovación en vivienda ya lo he comentado importantísimo donde lo podemos ver por ejemplo en Holanda donde desde el siglo XIX hay grandes aportaciones de mujeres en la vivienda por ejemplo y tanto en el diseño como en la promoción de vivienda especialmente dirigida a mujeres madres solteras prostitutas madres solteras en condición de vulnerabilidad familias alternativas etcétera por supuesto como la perspectiva de género no es que solamente haya sido incorporado por mujeres sino que ha sido en los últimos 30, 40, 50 años depende un poco del país una de las grandes innovaciones en nuestra profesión ha sido incorporar el género en la manera de ejercer de regular de estudiar de investigar la profesión y eso creo que ha venido para quedarse y es una aportación importantísima y por ejemplo en países como por ejemplo Turquía, Chipe y Grecia hemos encontrado biografías y aportaciones de mujeres en temas de patrimonio realmente significativas mujeres que gracias a ella sus países han podido consolidar y poner en valor su patrimonio arquitectónico y no solo arquitectónico haciendo de esto una fuente económica y de oportunidades para sus países muy interesante en el caso de España por ya ir cerrando es un capítulo que tiene como todos una pequeña introducción todos los países de Europa Occidental mi área de responsabilidad tienen siempre una entrada larga que se llama pioneras pioneer que tiene que ver con aquellas que se han quedado fuera del cronograma de la enciclopedia que es desde el año 1960 pero sin las cuales no se podría entender el resto del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI en esas entradas han participado ocho personas siete mujeres y un hombre tenemos tres entradas no biográficas que son de contexto una de ellas esta que comentaba de las pioneras pero también tenemos otras dos tenemos una entrada larga biográfica nueve entradas medianas biográficas y siete entradas cortas biográficas por temas de presupuesto y capacidad solamente se pueden ilustrar todas las largas y algunas de las medianas porque es una enciclopedia y por tanto hemos tenido que ser súper selectivas y ha sido muy 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 duro dejar fuera algunos nombres algunas fotos algunas obras pero bueno es una enciclopedia y tenemos que ser como muy sintéticas ¿en qué estamos ahora? pues esperando el lanzamiento de la enciclopedia que esperamos para el otoño y invierno del 24 no sabemos exactamente cuándo va a ser está ya en fase última de edición y estamos ya buscando la manera de poder divulgarla de manera nacional así que si cualquier persona que me está escuchando el ministerio por ejemplo o quien quisiera quiere acoger un evento de divulgación de presentación de la enciclopedia estaremos en el momento de poder acordarlo porque yo creo que va a ser una publicación importante lo creo de verdad es el trabajo de casi 200 personas de todo el mundo y de más de 5 años de trabajo serio académico científico y sobre todo por amor a la causa porque nadie se ha hecho rico con esto la gente ha trabajado prácticamente gratis y yo creo que estoy muy contenta con el resultado y espero también que tenga una buena acogida y que guste la comunidad de la cultura de la arquitectura y de cualquier persona que esté interesada en la materia así que muchas gracias cualquier pregunta aquí tengo mis direcciones y la página web de la cátedra pues si quieren ampliar la información muchísimas gracias al ministerio y la página web y la página web Gracias por ver el video